Guatelinda Guatemala pide anexarse con el proyecto Tren Maya con México. Prácticamente el gobierno de Guatemala hizo al gobierno mexicano últimamente y por supuesto anda pidiendo al gobierno mexicano que se anexa con el proyecto Tren Maya. Pues qué lindo sería si realmente haya una unión entre estos dos países y prácticamente pues aquí en Guatemala hace mucho tiempo ya de que el tren dejó de funcionar y pues si vuelva nuevamente a funcionar este proyecto pues es una bendición para Guatemala y México y ojalá que el mundo pues lo cataloga como un buen proyecto. Esperemos de que Guatemala pues sea unido hacia México en este proyecto del Tren Maya porque sabemos que México va para arriba y por supuesto pues Guatemala que está muy a la par de México necesita aliarse en este sentido para que Guatemala también vaya en superación. Así que ya lo saben que nuestra linda Guatemala pues pide anexarse con el proyecto Tren Maya. Ojalá que se logra y sería una grande bendición para Guatemala. Bendiciones, saludos amigos.